Y llega la hora de la verdad. ¡Qué bien se ha metido! Dispone a sacar de banda. Está buscando la oportunidad. ¡No hay fuera de juego! Saca de banda. Consigue 5. ¡Qué bien se hace más oportuno! ¡Qué bien se hace más oportuno! ¡Qué bueno regateando! ¡Qué bien se hace más oportuno! Llevamos 20 minutos. Saca de banda. Es un centro peligroso. Se da saque de puertas. Toca con la cabeza. Es un hombre muy alto. Una de las que se hace más oportuno. Saca de banda. ¡Qué bien se hace más oportuno! Ahí va, ¿eh? Y lo da de cabeza. No ha podido sacarla con claridad. Envía hacia la derecha. Consigue pasar el balón. Es un contra los pies. Cinco minutos para que acabe la primera parte. Y centro. A ver si ataca la hora. Y acaba el primer tiempo. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es cero a cero. Bien, Javier. ¿Qué piensas de este parque? Me parece que están un poco lentes cuando salen al ataque. Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. Y empieza el segundo tiempo. Dispondrán de un corno. Este balón merecía haber sido gol. Esta es su oportunidad. Remata. Será saque de puerta. Me pregunto dónde ha chutado. Está buscando un bloque. Es una buena ocasión. No lo mata. Y chuta. Vaya error del portero. ¡Gracias! 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 A temprano. La data lleva a equilibrio. Se ha jugado. Consigue escaparse. No quiere correr riesgos. El balón está en el aire. Decir que es falta. Tarjeta amarilla. Creo que debían calmarse un poco. El portero no deja de animar a sus compañeros que forman la barrera. Buena intervención. Buena intervención. Fistada. Se le ha escapado de las manos. Saca de esquina. Jump. Saca de esquina. Saca de esquina. ¡Golazo! ¡Qué gol más bonito! Bien, volvámoslo a ver de nuevo Si son capaces de aguantar el resultado Y no estaban fuera de juego Está instalando Y evita el fuera de juego Se da saque de puerta Saca de banda Adensi ataca en la hora Manda al balón Consigue la victoria con un gol judicial Gracias a ti, Guillermo Pues bien, amantes del fútbol ¡Hasta la próxima!